¡Ey! ¡Muy buenas cavernícolas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto es... Europa Universalis IV Maeon Taxis. Estamos en 1831 y tenemos que terminar la guerra contra Fez para dedicarnos a otras cosas, como por ejemplo la guerra contra Ancona. Lo que pasa es que estamos viendo que todo se lo está quedando Pisa, así que es bastante probable que la guerra sea contra Pisa. Ahí tienen World Dynamics entre ellos, y claro, se está haciendo notar... Ya este se ha quedado sin general, pero bueno, se soluciona bastante fácil, y a continuar haciendo tus cositas. Vale, vamos a intentar... Bueno, esto me parece que nos lo van a tomar de todas todas... ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Les ha borrado, tío. Pero esto... Ahí está. Esto, esto, esto y esto... Esto también... A ver, espérate. Esto, 189, 100. Si pudiéramos coger esto sería ideal, pero si no... O sea, si no cojo esto no puedo, entonces posiblemente no podamos. Ya veremos. Ya veremos a ver. De momento vamos a continuar con la guerra. No tenemos ninguna prisa. Ah... Ah, bueno, vamos por aquí, entonces mejor... Aquí no creo que vaya a llegar, pero bueno. ¿Vamos para acá? Uy, no, tú, no Bueno, sí, sí, vamos para allá Sí, vamos a pedir esta paz, me parece Me gustas Hace muchísimo que no hacemos tecnologías Pero claro, ahora nos vamos a gastar muchos puntos En núcleos Vale, ahora estos van a destrozar A estos El plan que teníamos desde el principio Y luego se van a ir Ahí A ver si llegas antes de que acabe el asedio Sería ideal Ese harito queda absolutamente destruido Ancona ha quedado Reducida a rescoldos Así que vamos a aniquilarla ya en esta En esta próxima guerra Vamos a aniquilarla no porque le quedará esto Pero esto va a ser nuestro Y después atacaremos Venecia Mirad, ya nos deja A ver, podríamos pedir esto Sí, pero esto no Así que lo vamos a dejar así Espérate un momento Párate, párate Venga Venga A ver, párate por favor Eso es Y tú para acá ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a destruir cosas Qué mal construido era ella, tío Es increíble Son unas cosas muy absurdas Pero bueno Y núcleos Supongo que tenemos Mucho más que de sobra Puntos Y tenemos muchos diplomáticos Sin hacer nada Así que venga A ponerse manos a la obra A ver, pisa Fes ¿Te puedo hacer el almacenamiento? ¿Ya? Vuelvo Ah, por cierto Esto se ha puesto verde Pero esto no Con lo cual queda fatal Vale Entonces Vamos a ver ¿Cuántas provincias necesitamos aquí? Estos tienen unas cuantas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno, estas no cuentan 1 y 2 Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 Estas no cuentan 5 y 6 Y 7, 8 y 9 Y aquí hay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 Pues me sale que Bueno, claro 8 y 2 son 10 Necesitamos una más ¿Cuál va a ser? Pues nos va a tocar Colonizar estas ¿Qué remedio? Es que si no Esto va a quedar muy feo ¿No? Hoy está mejor Nada El primero de estas ¡Excelente! Perdón ¿O no? Es que esta frontera Vamos a conquistar esto Y ya está Vale Más cositas que tenemos que hacer Tú Tú Vienes aquí Tú Vienes aquí Tú Vienes aquí En HAFSA Estamos haciendo reclamaciones O sea En FEZ Estamos haciendo reclamaciones En prácticamente Todos lados Y ¿Qué más reclamaciones Que quisiéramos hacer? Empate Empate Podríamos hacer todavía Unas poquitas más Será un golpe rápido ese Y directo Nos hemos quedado Menos 30 Ni me he dado cuenta De cuánto sería Aquí tenemos reclamaciones En todas las provincias No sé cuántos fuertes tengan Tienen dos Así que vamos a aclarar ya Va Paso Roma Yo supongo que aquí Ya tenemos 73% Vale Aquí un 92 Podríamos cambiar aquí Yo creo El de Egipto Que sigue yendo todo Para el Bósforo O sea Esto podríamos haberlo hecho Hace ya un tiempo Perdón Ahora bien 100% Que va para allá FEZ No está haciendo nada Saca 12 nada más Claro Es que Está mirando para acá Pero bueno No pasa nada Nos libramos Del Del de Egipto Lo metemos aquí Y tenemos un Diplom Uno más Uno extra De otra manera Bueno Bueno esta gente va a capturar Lo que nos están quitando Y ya está Aquí vamos Le vamos a meter un 100 Y ya está O sea Damu tiene mucho Mucho misterio Lo que quiero es que sea más o menos rápido Para poder dedicarnos a otras cosas Por ejemplo A Pate Y sobre todo Pues ya sabéis Pisa Es uno de los grandes objetivos Está muy lista ahí Quitándole provincias a Ancona Pero Ahora tenemos muchas Relavaciones contra ellos Esta no la podemos hacer La siguiente va a ser Luca Estamos haciendo Un Punente ¿Por qué estamos haciendo Punente? Pues ni idea Hostia 65 casi estamos perdiendo En serio Madre mía Vaya putos paquetes Vamos a tener que dejarles las cosas claras A ver si llegan Nada más aquí no era Tu capital es esta No sé qué hacías ahí Pero tu capital es esta Esto que tal Uff Qué lento va A lo mejor una vez que esto se capture Se pone eso verde No lo sé Puede ser No lo sé Para aquí va a querer un Casus Belli Miran No tiene ningún sentido Esta gente que se venga a Ferrara Lo vamos a hacer un 100 En cuanto caiga su capital Agumayak Ya se quiere ir Perfecto Vieja tiene conflictos internos Ah por cierto Ni me he fijado en qué nivel teníamos de expansión agresiva Dulce Marfil No, no está nada mal esta provincia No está nada nada mal Tenemos 62 Y con esto 30 Nos vamos a quedar Eh, espera 30 o 50 No, 30 Vale Nos vamos a quedar ahí al filo A lo mejor lo que sí que tenemos es una coalición Pero realmente Que vengan, ¿no? Que vengan Lo siguiente será Pate Después volveremos a Fez Y más adelante tocará Pisa No quiero O sea, Fez es cierto que tenemos aquí una tregua importante Hasta el 41 Pero Ya será la última guerra con Fez Y tampoco quiero Entrar tan fuerte En Europa Porque si no se van a enfadar Hostia, en el 41 Y a Pisa le pediremos Pues todo lo que podamos Hay que echar dos galas con Pisa, eh A lo mejor nos interesa echar una ya Bueno, no Porque es que nos va a explotar el país Y no tenemos Puntos tenemos Lo que no tenemos es capacidad De expansión O sea, de sobre extensión Porque habría que tomar Por lo menos hasta aquí Todas estas provincias Incluyendo su capital Es cierto que tenemos reclamaciones En prácticamente todo Así que sería Luca Pero Siguen dando expansión, claro Aristani y Calura Pues aquí no tengo Aquí no tengo gente Así que vamos a enviar estos Vamos a ver No sé qué ha pasado Con los ejércitos de Shirvan Y de Irán No tengo ni idea Supongo que estarían en Ahmañak Quizás Han tenido que retirarse Sí, eso tiene Toda la pinta de que ha sido así Nos han tomado Provenza Pero bueno Como no es suya Tampoco pasa nada Y esperemos que al caer Roma Pues se acabe ya Todo esto No tenemos fuertes Mira, ahí está 85 Deberían aceptar Y este es el ejércitos de Italia Espérate, párate un momento Vale, aceptan ¡Listo! Listo Pues sorprendentemente Barato, ¿no? Roma Bastante barato Para ser una ciudad de 110 Me parece bastante, bastante barato Ganamos ahora mismo 1471 Italia Está pasando rápidamente A ser de nosotros Supongo que ahora Esta gente empezará a hacer coaliciones a la bestia Pero que vengan Que vengan Una vez por fuera también Diplomáticos Están haciendo su trabajo Perfecto La extensión de 103 Uh, pues sí que nos hemos pasado un poquito No mucho Pero un poquito, sí Ahí salen separatistas de Ancona Guerra civil en México Hostia, hay tanto Esto es de Francia Vamos a correr Ahora Vamos a hacer esto Y esto Pues de momento No Es una pena Que no nos haya dado tiempo Ni siquiera hacer todas las ideas También es verdad Que somos turcos Y eso significa Que vamos un poquito más lentos Y Bueno Tendríamos que estar en 54 ¿No? Y la última idea Se hace en 56 O sea que para la última idea Posiblemente no te dé ni tiempo La verdad Nos ha vuelto a subir la Yid ya Llevaba tiempo bajando Ya que Capturamos zonas Más bien Sunnias Y vamos a subir a velocidad 4 Lógicamente Hasta que no se empiecen a quitar aquí Algunos cuantos núcleos No vamos a poder Atacar a Pate Y nos va a tocar Con estos dos Venir aquí A por este Vale Bien Vamos a ver si conseguimos Que esto esté verde Verde bonito Verde del nuestro Y esto de aquí No lo vamos a poder hacer Pero bueno Nos quedaremos Con esto seguramente No sé Hay que hacer Hay reclamaciones ¿Este dónde estás haciendo? ¿Estás haciendo? Ah Esto es Pisa Vale En Garza Vale Correcto Se nos murió este Vamos a hacer otra reclamación Empate Y después de la próxima Vamos a atacar Oye Importante El Batman Empire Este Interesante Con lo que ha conseguido No está mal Aquí Roteados de europeos Desde luego No está mal Ya El tema de las estatus Esta Está una pasta tremenda Pasta que Podremos utilizar En hacer farro barriles Por ejemplo Bueno Este es un vistazo Al mapa de autonomía A ver qué tal En Irak Bueno Bueno Esto ya es otra historia Fijaos Qué verdor Qué bonito Qué bonito Joder Venga Pate No sé cuántas Nos dará tiempo Hacer en Pisa Es que otra idea ¿Cuál podemos hacer? Si es que no tenemos puntos No tenemos puntos Para nada En fin 1836 Nos quedan 20 añitos Nada más Este sprint final Estamos jugando Bastante rápido La verdad Pero A la vez Bueno Con efectividad Hostia 104K Madre mía Cómo se nota ahí La sobre extensión Ahora fijaos Nuestros ejércitos Que rapidísimos van Vale Pisa Y fez Diserta Y la otra Creo que es Baja Esto queda muy raquítico Mejor esta guerrilla Tener esas tres provincias También Quitando esto Ya está a punto de llegar Y esto Vale 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 Pues vamos Para acá Ah No podemos Es verdad Esta Bueno ¿Por qué no? Por colonizar Estas otras No las colonizaré La frontera Será Más o menos No No me gusta Tenemos otra cosa Que colonizar Me parece Así que tú Vas a morir Vale Aquí destruimos A los enemigos Por fin Nos ha costado bastante Pero son destruidos ¿Qué tal va Esa Uy Tenemos esto Sin hacer O sea 55 Nos cuesta Esta mierda Objetiva Vale Bueno Este no está mal Me da penita España Porque Que el estado papal Esté en la mancha Pase Pase Pero que le han liberado León y Galicia Tío Pero que dices O sea Que absurdo Bueno Y esta provincia de Navarra Aquí ¿Qué me decís? Aquí estoy yo Ahora mismo Creo Posiblemente Este de ahí Sí O ahí O ahí Valder No Tienes ferrocarriles Esto Lo puedes quitar Supongo que con esto Habremos bajado ya La expansión Agresiva Vamos a ver Correcto Pues venga Lo malo evidentemente Pues ya sabéis lo que es Que no tenemos ahora Capacidad de seguir colonizando Ni conquistando Ni haciendo nada Perdemos las reclamaciones en Austria Que tanto tiempo nos costó conseguir Yo me pregunto Una vez que se llega a este punto Los países muy colonizadores ¿Qué hacen? ¿Se quitan las ideas coloniales Y se ponen otras? A lo mejor sí ¿No? O sea Si te sobran puntos Quizás sea más inteligente Que spamear Tecnologías Hasta estar muy por encima De lo que deberías Yo creo que sí Que es buena idea Hay ideas muy buenas O sea Hay ideas realmente buenas Que puedes coger Lo que pasa es que No nos va a dar tiempo Hacerlas Pero hay ideas Realmente buenas Mercantilismo Por ejemplo Me vendría bastante bien Pero claro ya A estas alturas Simplemente quiero Centrarnos en Aspectos bélicos Aspectos bélicos Y dejar el país Pues lo más Lo más amplio Y bonito posible Ahora la foto Finish Mira Están saliendo Provincias francesas Supongo que Separatistas Borgoña Ha explotado bastante Todo esto era Borgoñón Rusia que tal Nada ¿No? Rusia fatal También O sea Hubo un momento En que parecía Que iba a despegar Por fin Pero Qué va Vale Vale Llado Ardai es núcleo Pues venga Lo más no salen En buenos números Joder Vale 1838 Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Veremos a ver en el próximo Qué podemos hacer Posiblemente atacar Pate Y ya veremos si hay más Nos vemos Chao 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 Chao